Esta es la historia de Emanuel, un niño colombiano que fue llevado a vivir con su abuela, ya que sus padres tenían muchos problemas. Todo estaba bien, el único problema era que su abuelita era bruja y tenía cosas muy extrañas. Emanuel, diario tenía que ver cómo su abuela hacía desde mal de ojos hasta exorcismos en su casa. Pasó el tiempo y todo marchaba bien, hasta que llegó Semana Santa, entonces la abuela le prohibió salir de su casa, ya que podrían pasar cosas malas, pero a él le valió 3 kilos de riata, y pese a las advertencias de la abuela, él vio la manera de escaparse. Pero todo al pedo, ya que a ninguno de sus amigos lo dejaron salir, todo estaba completamente solo. Pasó el rato hasta que escuchó llorar a un perrito, él decidió llevárselo, mientras caminaba sintió como el perrito poco a poco comenzó a sentirse muy pesado, tan pesado que mejor lo dejó en el suelo, y siguió su camino. Ya era de noche, todo estaba oscuro y solitario, y había mucho frío, mientras más caminaba más miedo sentía, y comenzó a sentir que algo lo perseguía. Cuando de repente se le aparece este feo animal, fue tanto el susto que quedó inmóvil, intentó orar, pero no le salieron las palabras. Después de un par de minutos reaccionó y pudo correr, cuando llegó a casa de la abuela ella aseguró la puerta, después le quitó la ropa, inició un ritual y terminó vistiéndolo de blanco. A la mañana siguiente parecía un buen día, pero Emanuel tenía toda la ropa cubierta de una especie de caca pestosa, de la pared comenzaron a salir gusanos. Como fueron pasando los días, las cosas empeoraron, ahora amanecía hasta con heridas, y un ente misterioso lo acosaba, aunque por las noches era peor. Por fortuna tenía a su abuelita, a raíz de todo eso el papá llegó a visitarlo, ahí Emanuel le contó todo lo que le está pasando. Él le dice que deje de inventar pendejadas, y mejor se calme, cuando en eso el vaso explota, y el padre es testigo de que algo anda mal. Para saber que está pasando la abuela le lee las cartas, y ahí ve que la muerte anda detrás de él, así que lo mandan con un cura, pero todo se pone más intenso. Ahí recordó la primera película de Freddy Krueger, que por cierto ya hay resumen en el canal, donde dicen que el mal se alimenta del miedo, entonces él deja de tener miedo, y así de sencillo termina con todo el problema. Y con el fin de la maldad se vienen las felicitaciones para Brian Ayala, espero que tengas un muy buen día. Y ahora los saludos para Y aprovecho para decirles que no pude enviar todos los saludos hoy, ya que esta vez fueron muchos, pero los iré publicando de 10 en 10 en los próximos videos. Muchas gracias.